En la Feria 65 de Tuluá se realiza una actividad que es el juzgamiento de orquídeas. En este momento me encuentro con el juez de orquídeas que nos va a comentar al respecto de la actividad. Muchas gracias. A ver, con el ánimo de colaborar con la Alcaldía y con la organización de la Feria de Tuluá, la Asociación Vallecaucana de Orquídeología trajo y trasladó la exposición mensual de socios a este escenario. Entonces, en esta ocasión solo participa la Asociación Vallecaucana y las plantas expuestas, que hay 137 en total, son plantas de los socios de la Asociación Vallecaucana de Orquídeología. Y empiezan en un juzgamiento que básicamente lo más importante es la forma y color. En los puntajes de juzgamiento, la forma da unos puntos, da 30 puntos en su máxima cantidad y el color da otros 30 puntos. Luego se juzga tamaño de la flor, número de flores, densidad de las flores, lo llaman sustancia. Y el impacto que genere la flora a primera vista o la planta a primera vista. Todas las plantas nuestras son cultivadas, no son plantas sacadas del bosque. Parte del objeto social de nosotros como asociación es precisamente eso, que el bosque no sea invadido y saqueado con la extracción de las orquídeas. Muchas gracias, dejamos esta invitación para que todas las personas vengan y visiten este lindo lugar. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a todos los colombianos en el mes de noviembre a Cali Orquídeas. Cali Orquídeas es la exposición internacional de orquídeas donde va a haber expuestas más de 4.000 especies e híbridos. Así continuamos en la feria de exposición de Tuluá, porque volvió la fiesta, volvió la feria.